Breves del espectáculo, Belinda revela la razón por la que no le contesta a sus fans en redes sociales. ¿Alguien le prohíbe? Hola, les comento que la vida de Belinda transcurre siempre entre nuevos proyectos musicales y la apasionada relación amorosa que lleva con Christian Nodal. Ahora, la cantante hizo un par de declaraciones en una entrevista con Kim, en donde Belinda aclaró que, aunque siempre está en contacto con sus fans a través de sus redes, ella recalcó que siempre es importante darse detox en las redes sociales. Así lo dijo. Mis fans se enojan mucho conmigo y me dicen, ¿por qué no escribes? ¿por qué no compartes? Pero es importante que todos en general tengamos momentos reales, no todo el tiempo en lo virtual, sino también tener momentos con la familia y con los amigos. En cenas o reuniones, no me gusta tener cerca el celular porque no estoy pendiente de lo que está pasando en la vida real y estoy sumergida en el teléfono y no, no me gusta, explicó la intérprete, quien también reveló que su papá es quien más la regaña por pasar mucho tiempo revisando su celular. Belinda también adelantó que ya prepara nueva música y desde hace algunas semanas, ha estado encerrada en el estudio de grabación preparando lo que será su nuevo álbum. Así lo comentó, estuve alejada un poquito porque creo que eso también es importante, cuando no es el momento, no es el momento y con toda la música que ha salido, sentía que no era mi momento. Cuando me meto al estudio es para encontrarme conmigo misma, no me gusta sacar canciones por sacar o solamente porque van a pegar o porque están de moda, me gusta sacar música que tenga mucho de mí y estoy en ese proceso. Hay procesos muy largos, el mío ha sido muy largo y he estado haciendo otras cosas. Tengo mi marca de colágeno y la parte empresarial al estar detrás de cámaras y creando una marca y conceptos también toma mucho tiempo, reveló Belinda. Sobre su regreso a la actuación de la serie Bienvenidos al Edén, Belinda comentó, yo estaba esperando una historia que me gustara y me llamara la atención y esta es una historia increíble. Les va a encantar la serie porque tiene de todo, romance, hay muertes, hay sorpresas, les va a gustar mucho. Fue increíble volver a actuar porque fue como cuando dejas de subirte a la bicicleta por un tiempo pero regresas y es como que ya sabes, son cosas que aprendes y nunca se olvidan. Creo que la actuación que es con lo que empecé mi carrera es eso, que hayan pasado años, te vuelves a subir y te encuentras a ti mismo y lo haces con gusto. Así me pasó con esta serie, aseguró Belinda. Y bien, ¿qué opinas sobre el esfuerzo y dedicación de Belinda al sacar nuevo tema musical? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Rosalía Domingo Laureles, Andrea Cruz, Marta Archundia, Mechudita Rangel, Soraya Rivas y Pati Vega. Soy Lía, hasta el próximo video.